Yo no le cojones a nadie pa' que no salgan a hablar Pa' salir a presumir hay algunos que te dan No lo hacen de corazón solo por ayudar Lo que hace tu mano izquierda a la derecha no se tiene que enterar Algunos se sienten bien cuando ven que te va mal Hay cosas que no se ven que no te van a demostrar Yo no acepto esos favores que más tarde cobrarán Cuando la vida los pruebe ninguno se quedará Pobre rico gracias a Dios que me da todo y na' necesito Tengo mi orgullo y pa' esas cosas nací blanquito Tú con lo tuyo yo con lo mío y estamos tranquilos Soy un pobre rico, un pobre rico Esta es mi forma no hay otra forma de chamaquito Tenga o no tenga salgo a la calle siempre limpiecito Y no me importa lo que tú andes porque no compito Soy un pobre rico, yeah No me importa cuánto tú manejes, cómo te manejes Algunos confunden grande, se dedica pa' que tienen Desde cuándo se miden valores hermano convienes Si te para mí la para comparar, es que no la tienes Mira a ver quién te compra esos sueños que venden Para protegerme ángeles del cielo descienden Yo soy un rico de cuna que ellos ni lo ven ni lo entienden Que el que Dios se la da nadie se la tiene que dar porque ella la tiene Pobre rico gracias a Dios que me da todo y na' necesito Tengo mi orgullo y pa' esas cosas nací blanquito Tú con lo tuyo yo con lo mío y estamos tranquilos Soy un pobre rico, un pobre rico Esta es mi forma, no hay otra forma de chamaquito Tenga o no tenga salgo a la calle siempre limpiecito Y no me importa lo que tú andes porque no compito Soy un pobre rico, oh Ralphie Dreams Si tú sabes que yo le llevo, ¿por qué tú preguntas? Dímelo a Ockermes Es que yo no me entiendo The song of Green Lion Pockies Music